Vecinos y comerciantes de las calles de Trujano y Mierri Terán en el centro de la capital expresaron sentirse inconformes por la acumulación de basura en la zona. Al realizar un sondeo quienes habitan y trabajan en el lugar aseguraron que a diario se pueden percatar de grandes bultos de basura en las esquinas de dichas calles. Expresaron que la acumulación de estos residuos genera la proliferación de insectos tales como ratas, moscas y cucarachas y aromas fétidos, los cuales resultan molestos cuando aumentan las temperaturas. No sé si es cierto señorita, porque nos dejan basura acá montonada, pero yo diario lavamos, ahí están las señoras, ellas lavan pues. ¿Cada cuándo sucede eso aproximadamente? ¿De qué? ¿Que dejan basura aquí en la calle? Pues casi diario, nos dejan unas bolsitas, nos vienen a dejar unas bolsitas, o sea mi marido llega y lava acá con las señoras. Ahí está el barín, los borrachos son los que vienen aquí. ¿Dejan bolsas de basura también nos comentaba? Dejan, de esos sí dejan la basura. ¿Qué hacen ustedes al respecto? Pues lavamos y como pasa el barrendero como a las seis, seis y media, no, seis, seis, seis y media, ahí se le pone y ya se la lleva ahí. Sí, en lo que es alrededor de esta zona, demasiada basura, siempre. ¿Qué hacen ustedes al respecto? Pues nada, seguir limpiando, porque siempre se limpia, siempre se trata de tener un buen aspecto, igual por lo mismo, por el negocio, por el local, este y más que nada que también tenemos cerca la alcantarilla y es un olor, sí, horrible, además en temporadas de calor y todo eso, muy muy insoportable el olor. Entonces ahorita siempre tratamos de mantener limpio el lugar. Son en las calles de Miel y Terán y Trujano, en donde los vecinos aseguran que a diario se encuentran con enormes bolsas de basura, tomando en cuenta que también los aromas fétidos que provocan las coladeras son una gran molestia. Es por ello que esperan la intervención de las autoridades competentes para solucionar la problemática. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.